¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy bien. Y bueno, estamos en otra edición de Metal Slug Awakening. Vamos a avanzar un poquito en la historia a ver qué tanto vemos. Si vemos ya el Big Sheep, porque pues ya tiene rato que no lo hemos visto. O sea, ya debería aparecer. Pero bueno, antes de continuar, un saludo a Emilio Castillo, que está apareciendo aquí a un costadito, que es el último suscriptor. También a Naegi, que fue la última donación de los streams. Y creo que viene Ragnarok999, que fue el último miembro. Un abrazo muy grande, que pues, gracias a todos los que van apoyando, el canal se sigue manteniendo. También un abrazo a la gente del Discord, que anda por allá. Un saludo a ti si quieren informar, parte del Discord, ahí está disponible. Bueno, vamos a continuar con esta historia, en el cual, pues, tenemos el avancecito. Tenemos un stag, el cual realmente no sé cómo vaya a ser. No les voy a mentir, este... Creo que estos stags vienen bastante sorprendentes. A veces vienen difíciles, otras veces muy difíciles. Y pues ya ni tú tienes idea de cómo lo vas a recibir. Pese a también que tienes tres personajes y tienes barra de vida. Así que, pues, un poco, un poco ahí, este, sorprendente. Y, bueno, empezamos la partidita. Tenemos a Naegita. Vamos a ver cómo se arma. Tenemos un poquito del daño de fuego. Las armas están mejoradas, así que debo de tener un mejor avance. Madre mía, esas granadas, a qué velocidad se mueven. Están a 30 FPS. Están a 30... Que es el mame de los 30 FPS. Pues esas granadas andaban en ese nivel tan bajón. Bueno, Naegita corriendo allá, rompiendo la gravedad, la escala de gravedad. Las botillas allá que absorben de todo. Un Dicoquita allá. Vamos a reventarlo al gordito Dicoca. Estos soldaditos están muy lentos. En ocasiones a veces vienen muy agresivos. Otras vienen bastante facilones. Pero bueno, ay, miren, un helicóptero. Iba a decir, es el R-Shobu. Pero no, realmente no. Tiene un pequeño aire, pero no. También aparece allá un robotito allá. Madre mía, miren ese robot. Intenta, ahí va. El poder de la gorda. Reventamos el helicóptero. Vamos a ver qué voy a intentar hacer. O sea, que nos despedaza. Como que se quedó pensando en si ataco o no ataco. Ok, ahí tenemos los científicos. No es que me pegaran. No es que me conviertan en chango. O en algo raro por ahí. Así que pues mejor los mate. Mejor los eliminamos. Para que se vayan a chingar su torre. Ok, damos una cortadita allá al soldadito. Que se quita del camino, hermano. Ahí viene otro. Metichas, a nomás. Quémate. Metichas, quémate. Ahí ya. Vámonos, seguimos avanzando. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos probando romper la gravedad. A ver si podemos seguir. Ahí, ahí, Snayel. Como si no le tuviese miedo a nada. Pasando sobre las sierras. A mí qué me importa que me raje en la panocha. Yo quiero llegar al jefe y ya está. Ok, tenemos ahí a curación. Gasto mis bombas. Pero, ay, madre mía. También que no lo veo. No lo veo y pues termino olvidándome de la curación. Tenemos ahí otra armadura NB. Que están algo chafones. Realmente no parecen así de robots. Parecen como que están hechos de cartón. Así todo chafón. Bueno, ahí les vamos pegando a las camaritas. Ahí tenemos varias camaritas. Hace tiempo de rato que no las veíamos. Me gusta mucho el Awakening. Que vaya retomando varios conceptos de los juegos anteriores. O sea, no tienen miedo a ponerlos. Y pues ir buscando alguna que otra dinámica. Está padre. Realmente cosas buenas. Awakening es las referencias. Y pues exprimir al máximo lo que se puede en el Ores. Pero ese juego no muera. Las dinámicas me recuerdan mucho a Mega Man X Drive. Ya me confirmaron que no va a cerrar del todo. Simplemente cierra en servidores. En algunos servidores. Pero aparentemente. Pues no les está yendo tan bien. Como para querer cerrar. Así que pues bueno. Es triste. Y pues. Este juego se parece mucho a Metal Slug Awakening. Tiene las bases del juego retro. Y pues. Podría pasar lo mismo acá. O esperemos que no. Pero pues. A ver. A ver qué va a pasar. Igual no ha salido la versión global del Awakening. Así que pues no puedo decirles al 100%. Si este juego es llamativo. Yo creo que la comunidad de Metal Slug. Es bastante activa. Así que pues. Pese a que. Ha sido bastante castigada. Sigue estando activa. Incluso la de ataque. El juego ya cerró. La gente sigue. Estando. Pues. Ahí con los memes. Recordando. Y todo eso. Entonces. Para que vean cuánto cariño había. No es como otras comunidades que. Pues. Ah. Cerro el juego. Ah. Pues ya estuvo. No. Aquí sigue. Se sigue recordando. Con mucho aprecio. Bueno. Esta parte está bastante fácil. Para nadie. Nadie ahí. No le. Ay. Miren esas cosas. Estaban invisibles por un momento. Madre mía. El juego. Ahí hay los bugazos. Ya metieron una actualización como de 2 gigas. Y todavía así. No. No ha quedado muy bien del todo. Me gustaría que. Se optimizara más. Pero. Yo no sé qué motor están utilizando. Que. Requiere. Chingos recursos. Ni un juego me había dado tanto. Ah. Madre mía. Hay un monito allá. Te voy a resumir. Ay. Está muy agresivo el changuito. Changuito modificado. Ese es un nuevo jefe. Vamos a ver si lo podemos derrotar. Vamos a pegarle un poquito para acá. Aquí. Que te salga. Como estorbas. Bueno. Nadia. Lo único bueno es que puede recuperar vida. Y eso ayuda. También tenemos el modo gordita. Modo gordita. Sabrosona. Quédate. Ay gordita. Gordihuana. La gordihuana. Ay. La gordihuana se come el daño. Ay gordita. Esquívate eso. Miren. Ese chango le quiere pegar a la gorda. Atínala a la gorda. Bueno. Ya está. Reventado. Hasta nomás. Reventado. Hasta nomás. Sin perdón de Dios. Pobre chango. Ese. Ni siquiera supo. Dónde le pegaron los. Los nadie avergazos. Pero bueno. Ya está. Depender mucho de lo clásico. Igual está chido. Y todo. Pero pues. Si se puede. También como que repetitivo. Así que. Ahí le doy. Una estrellita en la frente. Así. En la frentecita. Para que. Para que vean que. Si los queremos. Que no. Tampoco es criticar. Pero pues. Si. Cuando hay cosas buenas. Pues. Se las hacemos notar. Bueno. Bastadores. Hasta aquí voy a dejar este video. Sé que lo puedo continuar. Pero pues. Lo voy a dejar ahí pausado. Para que pues. Este. La historia continúe. En la otra edición. Pues ya saben. Si les gustó este video. Quieren ver más contenido de Attack. De Attack. De Awakening. Pues suscríbanse. Ya saben que ayuda mucho al canal. Y pues. Y ya con eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo bien grande. Bye bye.